El proceso de mentoría, el cual me gustó mucho ya que me ayudó a pulir más mis ideas y lograr la meta que tal vez no veía completamente al principio. Me gustaría hablar de lo mucho que me gustó la charla IFTEM porque pude aprender cómo las mujeres aportaban a nuestra sociedad y me inspiró mucho y estoy súper agradecida de ellas por abrirnos las puertas. Ver la evolución desde el día que nos conocimos y me convirtaba la idea y cómo la podía llevar a cabo a lo que se ha convertido para mí ha sido más que satisfactorio y he visto ese tipo, esa disciplina y esa sustancia en el resto de las mujeres con sus proyectos y es increíble, es impresionante. De verdad que esto por lo visto, más bien el programa, me ayudó a poder desarrollar un poquito más allá lo que es el liderazgo. Así que no tan solo Natalia salió ganando, pero yo también como mentora y si vuelven otra vez con este programa, me apunto de lo que sí, fue un beneficio de ser verdad. Yo he mentoreado diferentes niveles en diferentes momentos de mi vida, pero ciertamente estar trabajando con EMAS durante este espacio fue con mi alivio en medio de todas las circunstancias que estamos experimentando. Así que pues muchas gracias. ¡Gracias!